Se encienden de un golpe, alumbran muy bien, no necesitan ningún cable de conexión, mucho menos batería. En el video de hoy vamos a aprender a hacerlos, nosotros mismos los vamos a construir y a ver cómo funcionan. Veanlo como enciende, se le da un golpecito y arrancan. ¡Pum! Ahí inicio otra vez. Perfectos estos LEDs. Yo sé que algunos me van a decir, pero debajo de esa hoja blanca que tiene, profe. Ahí está la trampa. Vamos a descubrir la trampita que hay. Entonces vamos a quitar la hoja, el fondo blanco que utilizo para el video. Ahí están cayendo los LEDs, siguen encendidos. Y debajo nada, la mesa. O sea, la tabla donde yo apoyo el teclado y el mouse. Ahí no hay nada. ¿Dónde está la trampa entonces? Si los LEDs siguen funcionando. Rayos láser, inducción magnética puede ser. Cristales de cuarzo que se activan con golpes. También funcionaría. Vamos a revelar el secreto de cómo funcionan para poderlos fabricar nosotros mismos. Hasta que entendamos cómo funcionan. ¡Tum! Se activan. ¡Qué belleza estos LEDs! Y me valió como 20 dólares comprar este jueguito de LED. Y los vamos a hacer por un dólar. Este video es realizado gracias a la empresa PCBWay, fabricante de los mejores PCBs del mundo. Tiene el servicio de fabricación de PCBs estándar, de PCBs avanzados, de PCBs flexibles, de montaje de los componentes de su PCB, plantillas SMD y el servicio de CNC y 3D. La electrónica siempre ha parecido magia. Es más, con electrónica hacen mucha magia. Pero en este caso vamos a revelar el secreto. Aquí está debajo de la mesa, pero apoyado sobre mi rodilla. O sea que está atravesando la tabla de más o menos 2 centímetros de grosor. Un circuito con una bobina. Hay una PCB ahí. Pero eso es lo que hace encenderlo. Ahí está. Inducción electromagnética a través de una bobina. Vamos a ver exactamente cómo funciona. Para poder copiar el circuito y poderlo hacer. Como les dije, lo vamos a hacer por menos de un dólar. Aquí alcanzamos a ver la bobina. De más o menos 7 centímetros. El integrado que lo que hace es una oscilación. Para hacer que el campo magnético de la bobina se expanda y se contraiga. Y los LED, si los alcanzamos a ver. Tienen algo dorado ahí. Ahí se alcanza a ver más o menos el LED. Tienen algo al lado que es un pequeño condensador. Y por el lado tienen una bobina. Y así era que yo hacía el movimiento. Lo que yo hacía era acercarlo. Cuando yo hago el movimiento. Lo que hacía era acercarlo al campo. Utiliza el principio de inducción electromagnética. Aquí está la definición. Se saben que al mover un campo magnético a través de un alambre o un cable. Se va a inducir corriente eléctrica en él. Inicialmente vamos a hacer pruebas de distancia. A ver cuánto tiempo alcanza desde el centro. Aquí nos estamos alejando. Llegamos como en 4 centímetros. Pero veo que me está afectando porque la regla que coloqué es metálica. Veo que lejos de la regla alcanza más. Así que no nos sirve esta regla. Vamos a utilizar una plástica para poder hacer bien la prueba. Aquí ya tenemos nuestra regla plástica. Un poquito fea. Y van a perdonar. Vamos con el led desde el centro. Salimos. Y estamos más o menos en los 7, 8. No, 8 se apaga. 7 se enciende. Como 7,5. 7,5 centímetros. Alcanzamos a encender el led fuera de nuestra bobina. Que está transmitiendo la señal electromagnética. Sí, 7,5. Confirmado. Todo alrededor. Vemos que la regla plástica no está causando efecto. Vamos a hacerlo ahora de forma vertical. Vertical sí no afectaba la regla metálica. Así que vamos a probar primero girando el led. Y nos damos cuenta que se apaga. Se apaga porque cambia el sentido de las bobinas y no se va a inducir bien el campo magnético. Cuando lo empezamos a alejar por más, no enciende hasta que lo empezamos a girar. Hasta que lo colocamos vertical. Aquí vamos a ver la altura. Vamos en 7,8. No, 8 no. Está apagado. Devuélvase. Ahí está apagado. Ahí. Ahí. Más o menos llegando al 8. Casi que igual que el horizontal. Subimos desde el centro. 7,5 también. Entre 7 y 8 centímetros nos está funcionando. Tanto hacia los lados como hacia arriba. Y si lo giramos se apaga. Ya sabemos el alcance. Vamos ahora a analizarlo bien. Necesitamos construir un transmisor. Pero primero vamos a arrancar por lo más fácil el receptor. Ahí alcanzamos a ver el LED, la bobina y también veo al lado, es un condensador, un pequeño condensador. No tengo ni bobina, no tengo ni condensador, pero sí tengo un LED. Y tampoco tengo alambre esmaltado, tampoco tengo alambre esmaltado para hacer una bobina. Pero buscamos algún elemento que lo traiga, un relé si tengo. Y los relé internamente traen una bobina que hace un efecto electromagnético. Exactamente la bobina está al lado donde tiene las tres paticas y podemos utilizar esa bobina. Vamos a hacer una bobina, vamos a hacer una bobina, vamos a hacer una bobina, vamos a ver si podemos hacerlo entre estos dos extremos conectando un LED sin condensador ni nada. Ahí ya conectamos el LED de color rojo y lo colocamos ahí. No pasó nada, falló la ingeniería. Mira, Pérez, mírenlo bien, mírenlo bien, yo lo veo encendido, yo lo veo encendido, sí señores, funcionó. No alumbra harto, pero alumbra, o sea, era lo que queríamos. O sea, que sí se está induciendo en la bobina del relé y nos está alumbrando nuestro LED. Esto ya va bien, este experimento va bien. Lo ubicamos de una mejor forma y ahí logramos ver mucho mejor que sí está encendiendo realmente. Un poquito, te recomiendo que bajen la intensidad de la luz de sus cuartos para que lo logren ver, porque es muy poco. Creemos nuestro propio bobinado. Yo no tengo alambre esmaltado, pero pues un cable con los que uno en el protobar eso sirve. Está protegido con caucho, pero funcionan. Y al extremo un LED. Vean esto, esto es mucha belleza. Funciona perfecto. A veces se ve mucho mejor. Funciona mejor que la bobina del relé. Bobina del relé, ahí la vemos, funcionando bien. Bobina hecha ahí, un metro de bobina dando vueltas, también está funcionando bien. Claro, no alcanza los 7 centímetros y medio con los que ya están diseñados y oscilando. Para el transmisor tengo este circuito. Este circuito es un circuito que genera ondulaciones, no pulsos como tal, pero sí hace ondulaciones. Va conectado a una bobina que uno construye con un tap central, los dos extremos. Este es un 2N2222, izquierda emisor, centro base, derecha colector. Esta es la bobina. Empezamos a enrollar un cable marrón. Cuando terminamos el marrón, lo unimos con uno blanco y terminamos la bobina. La unión de los dos es el tap central y las otras dos son las esquinas. Este no nos va a funcionar la primera porque debemos encontrar el voltaje óptimo que está normalmente entre un voltio y tres voltios, más no porque se nos quema el transistor. Empezamos a variar el voltaje. Es el de color verde. El de color verde ahí vemos 1.3, 1.5 y ahí vemos que empiezan a encender los LED. Nos devolvemos muy suave, toques muy suaves. Yo veo que están encendiendo los LED. Volvemos a bajar 1.7, 1.69 voltios y 0.2 amperios. Y ya están encendiendo. O sea que nuestro transmisor con un solo transistor y dos metros de cable enrollado ahí. Eso es alambre UTP. Este es UTP normalito, nada especial. Vean ahí el transistor. Sí hay que tener una fuente variable para poder encontrar el voltaje. Si a usted le coloca una pila no funciona. Pero miren esto. La distancia... Ahí el cálculo 2 centímetros, un centímetro y medio. Claro, no se retira los 7, 8 el circuito original. Pero funciona. Ya estamos haciendo inducción electromagnética con un supercircuito de menos de un dólar. Un transistor que no vale nada y un pedazo de cable. Veámoslo cómo funciona de bien. Está bonito se ve. Con nuestro circuito. Con nuestro circuito. Muy sencillo. Muy, muy, muy sencillo. Pero vamos a la prueba máxima. Yo no quiero estos LED fabricados, sino el que yo fabriqué que era un rollo de cable ahí con un LED. Vamos, prueba final máxima. Señores, éxito total. Vean esto. Vean eso como se entienden. Miren, 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 miren. Ahí se enciende. Se ve perfecto. Como les digo, bajen la luminosidad de su cuarto. Porque alumbra, pero alumbra poco. Les aseguro que esto no les vale más de un dólar. Y a mí el circuito original con el que les mostré al principio me valió 20 dólares. Este sí me funcionó con 1.3 voltios. Es decir que con una pila, con una batería de esas comerciales de 1.3, puede llegar a funcionarles. Si no les funciona es por el voltaje. Pero miren que aquí está funcionando bien. Prenlo con una fuente variable. Vean, pueden hacerse el mismo truco que hicimos al principio. Ahí está. Me alejo, me acerco. Por debajo de la mesa. Alcanza como 2 centímetros. O sea que puede pasar una mesa de tabla delgada. Y ahí debajo está nuestro truco. Hecho por nosotros mismos. Inducción electromagnética. Led mágicos. Inalámbricos. Con este mismo sistema es que se cargan ahora los celulares. Hay celulares de carga inalámbrica. Se hacen así. Este mismo sistema. Un poquito más caro. Mucho más caros. Pero el circuito igual no vale casi nada. Vamos a confirmar el voltaje. 1.3 voltios. Que es más o menos lo de una batería comercial. Y nos está funcionando. Espero les haya gustado este video. Este circuito que hicimos. No me imaginé que fuera a ser tan sencillo hacerlo. Pueden replicarlo en casa muy fácil. Si tienen una fuente variable. Quiero dar las gracias infinitas a todas las personas que apoyan este canal educativo. A los que se unieron a través del botoncito azul aquí abajo que dice unirse. A los que me aportan a través de Patreon. A los que me invitan un café a través de Paypal. Gracias totales. Este canal es gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.